Yo quisiera ser Yo quisiera ser Yo quisiera probar lo sublime de tu sexo No sé lo que tú me has hecho, que no te puedo olvidar Ay, 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 no quiero perderme el dulcito que tú tienes Quiero llegar a tus brazos y entre tus pechos perderme Hacerlo así 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 Ay, vete caminando, me encanta Mira, y te pusiste el traje baño que te traje Bueno, me molesta un poquito Un poquito, no importa Lo ponemos más grande Vámonos a tirar la bola, mira, ¿qué tú crees? Ay, yo prefiero caminar Cuando yo te miro, siento que me vuelvo loco Que la presión se me sube y que me partí de un poco Cuando yo te miro, siento que me vuelvo loco Que la presión se me sube y que me partí de un poco Hacelo así 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 A mí me encanta venir a la playa de noche Ven que te voy a enseñar a la hora, ¿eh? Así, apretadito Ay, pero no tan apretadito Ven a apretarte un ching así Ay, no, ay, no Así Ay, no Para que nos tiremos los dos juntos bajo el agua Bajo el agua, bueno Sí Vámonos ¿O qué tú crees? Si nos acostamos en la arena de la ice Pero ¿Vas a la luna llena? Está buena la idea, está buena No vamos Vamos a hacer un hoyo mejor de la arena ¿Eh? ¿Eh? Vamos a hacer un hoyo Y aquí vamos a hacer un hoyo Así Y aquí vamos a hacer un hoyo mejor de la arena Y aquí vamos a hacer un hoyo mejor de la arena